Querido, eh, mirá, lo tengo o no lo tengo, me lo regalaron la semana pasada, acá está, míralo, para presentarlo a ustedes, chicos, llega la música y la simpatía de Denzel y Washington. Gracias Hernán, también como una tribu, ¿eh? Y arriba las palmas de Danza Junturo, y, gracias, que aguante la tribuna, ¿eh? Sí, y de la limitora. La mano arriba, bien arriba. La media vuelta, Danza Junturo, no dejes de esa hora, que no solo empiezas, mueve la cabeza, Danza Junturo. La mano arriba, arriba pasión. La media vuelta, Danza Junturo, no dejes de esa hora, que no solo empiezas, mueve la cabeza, Danza Junturo. ¿Quién puede tomar la fuerza del mar, que se mete por tus venas? Bien caliente el sol, que se te metió, no te dejas quieta, nena. Las palmas arriba, 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 y esto es, y esto es, el sentimiento. Y, la mano arriba, cintura sola, la media vuelta, Danza Junturo. ¿Quién puede tomar la fuerza del mar, que no solo empiezas, y el fuego que va dentro de tu piel, que no solo empiezas, mueve la cabeza, Danza Junturo. La media vuelta, Danza Junturo, no dejes de esa hora, que no solo empiezas, mueve la cabeza, Danza Junturo. Un puesto grande para, Danza Miranda, para Pato Canto, para José Cigueroa, para Santiago, para toda la gente de Facebook, para la tribuna de pasión, para toda la gente de zona sur, zona norte, aquí de Creador Rodríguez, zona oeste, muchas gracias de corazón. Gracias. Gracias. El aplauso para Messi, de Washington. Gracias. ¿Cómo anda, mi amigo? ¿Qué te dice? Hola, hola. ¿Cómo anda, demonio? ¿A usted? Le mandamos un beso grande a Estefanía, a Virginia, a toda la familia Costa, fanáticas de Messi y Washington, y están en Reconquista mirándolos, fanáticas. A raíz del chiste que devuelva, tenemos que devuelva el reloj. ¿Eh? No, no, a ver, no se devuelve, mira. Pero fueron cuatro, querido. Aparte, me lo regaló él. Sí, gracias. Me lo regaló mi amigo. Es fantástico. Usted no se meta. Chao, suerte. Mirálo. Este tatuaje que clavó. Qué bonito. Impresionante. Lo voy a pintar ahora. ¿Esto es de Genoa? No, este ya está, es alemán. Muy bien. El canla. ¿A quién quiere mandar saludos? A toda la gente de Jufu y Salta, que bueno, tuvimos que suspender por el clima, hace 20 años que le caí una gota. Este clima, cómo rompe las tarlitas. Gracias, San Pedro, te mando un abrazo grande a vos y a toda tu familia. Ya van a volver. Vamos la semana que viene y nos quedamos a vivir allá hasta que vuelva a llover y todo eso. Así que gracias. Que nos banquen a toda la gente de Coloso Producciones. Y si no, lleva para agua. Y bueno, nada, más tarde nos vemos de vuelta. Dale, en un ratito nos vemos. Sí, sí. Es un pueblo...